La 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 Miami Bitch La 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 El lighter tomé y lo creí La 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 Y con ese culo yo fui La 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 Mami, que nadie me falte al respeto Los que te aquietos se dejan quietos Diles que cuando quieras te lo meto completo Que venga a ver cuando yo te encaramo Y te aquieto, te someto El cuello te aprieto, tu prieto Mami, vámonos, enrolémonos Saquémonos la ve pa' todos los palos Y fumémonos, y matémonos Sin prisa, que mañana Encuentren la ceniza Gorila enrole Dime si quieres Tú sí el color Los condimentos te traje ¿A qué hay de esto? Humo y romo Vená, mamá Yo siempre estoy ready, mamá El lighter tomé y lo prendí Y con ese culo yo fundí El lighter tomé y lo prendí Y con ese culo yo fundí Oye Sé que no soy lo que tú estabas esperando Ma, pero tú tampoco Entonces lo acabamos el mambo Ya, con tu foto mami lo estaba entrenando Subo el pantalón pa' que veas lo que está pasando No te culpo, así que no me culpes Por él me disculpo Si esta yema rompe tu culo Te viniste seis veces, calculo Este cohete lleno de leche se ve chulo Gorila enrole Dime si quieres Dime si quieres Tú sí el color Los condimentos te traje ¿A qué hay de esto? Humo y romo Venga, mamá Yo siempre estoy ready, mamá El lighter tomé y lo prendí Y con ese culo yo fundí El lighter tomé y lo prendí Y con ese culo yo fundí Tal vez no soy lo que pensaste Pero cuando me chuleaste Me hiciste abrazaste Llévate a mi baticueva y ripiodaste Me gustaste Cuando me lo mamaste Contigo volví humo El fili de chocolate La nota me hizo desnudarte Exploraste Tu culo es de veinticuatro quillaste En verdad me asfixiaste Te la bebiste Uff Cuando la sacaste Estaba tranquilo y me desacataste Ubicado y me desubicaste Mi loquita me alocate Me dejaste chocaste Hasta la mañana quiero darte y darte En pelota me hallaste El romo lo destapaste A madrid le enrolaste Y te arrebataste Si felicidad buscaste Quiero decirte Que no te equivocaste Borila en role En role Dime si quieres Tu si el color Los condimentos de traje Aquí hay destón Humo y romo Venga, mamá Yo siempre estoy ready, mamá El lighter tome y lo prendí Y con ese culo yo fundí El lighter tome y lo prendí Y con ese culo yo fundí Y con ese culo yo fundí El U Nico Con ojo click Nico Nico Damas y caballeros Clínico Yo sigo siendo el negro El guarellano Black Jonas Point Darlene el guarellano Darlene VLOG TENY MUSIC SPICY RECORDS MACKY VLOG 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 Gracias.